¡Luzi, Luzi, Luzi! A ver, llevas mucho tiempo practicando aquí gimnasia rítmica, o sea, gimnasia en general, ¿no? Vale, entonces yo quiero que me... en este parque que estamos aquí, quiero que me hagas lo que tú quieras y me sorprendes. Si me sorprendes, esta noche eliges tú donde vamos a hacer nada, ¿vale? Solo si me sorprendes, pero me tienes que dejar con la boca abierta, puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes... lo que tú te quieras inventar, ¿vale? Lo dejo a disposición tuya, ¿vale? Venga, cuando quieras comenzamos, venga, empieza. A ver si me sorprende, venga. Vamos. Vale. ¿Más arriba? Eh, cuidado, cuidado. En serio, ¿más arriba? ¿Más arriba? Pues eso está muy arriba, eh, pero a ver lo que hace. Vale, 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 me ha gustado. ¿Algo más? A ver. ¿Qué vas a hacer más? ¿Vas a hacer algo más o no? Es que me tengo que aguantar. Venga, pues aguanta, venga. A ver. Enséame lo que quieres hacer. A ver. ¿Vamos? Vamos. Ole, ole. Ole. Ole, perfecto. Vale, me ha impresionado, así que... ¿Algo más, algo más? ¿Algo más? Madre mía. Pues me ha... ¿Qué hay que hacer? Dios. Madre mía. Están más que invitadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios, unas abdominales. Madre mía. Pues están más que invitadas. ¿Qué, qué, qué? Listo.